Tú eres mi sueño y mi realidad Todo lo que espero en tu presencia está Tú eres la fuerza que me hace amar Ya no puedo parar de adorar Sí, solo basta con alzar las manos y pedir No solo abrir al corazón y disponerse a su acción Ya lo siento, está aquí Está sanando y liberando de su gracia derramando Espíritu Santo, ven y renueva mi ser Espíritu Santo, ven como en Pentecostés Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer Estamos dispuestos de tu gracia llenos Anhelamos tu poder, Señor Ansioso está mi alma por recibir el regalo Ansioso está mi corazón por recibir tu bendición Me declaro necesitado de ti Por eso ven Espíritu Santo, ven y renueva mi ser Espíritu Santo, ven como en Pentecostés Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer Estamos dispuestos de tu gracia llenos Estamos dispuestos de tu gracia llenos Anhelamos tu poder Con tu amor Con tu poder Con tu poder Con tu verdad Con tu amor Con tu poder Espíritu Santo, ven y renueva mi ser Espíritu Santo, ven como en Pentecostés Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer Levanta tus manos Y clámalo Pídelo Espíritu Santo, ven y renueva mi ser Espíritu Santo, ven como en Pentecostés Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer Estamos dispuestos de tu gracia llenos Anhelamos tu poder Espíritu Santo Ven como empecé a acostarme Haz lo que quieras hacer Hablemos tu poder Tú eres mi sueño y mi realidad